El contacto con la prensa, especialmente con el periódico El Colombiano, ha sido desde muy pequeñito. Bueno, nosotros somos una familia demasiadamente grande, somos 19 hijos, 19 hijos de mi mamá, pues mi papá. Y siempre que se compraba el periódico los llevaban a la casa, pues nosotros peleábamos por leerlo. Y en la escuela era yo de los primeros en contar las historias que yo leía en el periódico El Colombiano. Que como sabemos el colombiano lleva muchos años y esos años yo siempre los he aprovechado para aumentar mi cultura general. Y comentarle especialmente a mis estudiantes y a mi familia todo lo que acontece a nivel nacional, a nivel internacional e inclusive hasta los chines del pueblo. Nancy, cuéntanos por favor, cuáles han sido, digamos, como los logros o el trabajo más interesante que has hecho en este primer semestre del año con Prensa Escuela. Como coordinadora del Núcleo de Humanidades es mi compromiso de hablar por el cumplimiento en el desarrollo de los proyectos. Uno de ellos es precisamente Prensa Escuela. Prensa Escuela es un proyecto transversalizado en nuestra escuela normal, desde el preescolar hasta la formación complementaria. Precisamente en este año lo que hemos hecho es tratar de que la práctica, la lectura crítica del texto informativo sea realidad en el aula de clase. Que no importa que los pequeños todavía no accedan al código escrito, pero que se aproveche esa lectura de imagen. Esa lectura tan deliciosa que ellos hacen para que las clases se didacticen. Los alumnos de formación complementaria dentro de sus clases, como actividades de motivación, como actividades centrales, tienen precisamente el compromiso de emplear la prensa como ese recurso didáctico. En el Núcleo de Humanidades reitero, el trabajo es constante, cada ocho días nos reunimos y la prensa, el medio impreso, tiene que estar, tiene que ser latente en nuestras prácticas como maestros de lengua castellana, tanto en lengua castellana como también en inglés, como lengua extranjera. Logros significativos en años anteriores que justamente Prensa Escuela haya pensado en nosotros como institución educativa con experiencias significativas para participar en el marco de la feria en Medellín por dos años consecutivos. Y lo más importante es que otras áreas se han antojado del proyecto y muchos maestros están involucrados con el libro. Leer la prensa al nivel de un niño de primaria, de un adulto de formación complementaria es un reto. Tratar de que ellos conozcan la historia, el día a día, la realidad de lo que sucede a su alrededor con una mirada crítica. La posibilidad de que sea un pretexto para la producción de otros textos, informativos, narrativos, en fin, es enriquecer esas estrategias y acercarnos al periodo. Gracias a Prensa Escuela por permitirnos no solamente disfrutar del material que nos llega a ocho días, sino de permitirnos también participar en los diferentes encuentros, la formación continua del maestro del lenguaje, del maestro que se involucraba en el proyecto. Es gracias a ustedes, a su gestión. Muchas gracias por estar en la institución por Segundades y esta sigue siendo la casa de ustedes. A los maestros que se involucren. De verdad, cuando se metan con el proyecto se van a dar cuenta de todas las bondades. La meta es que más adelante sean los estudiantes también productores de contenido. Que de esas aulas de clases salgan posibles escritores. Qué rico encontrar en Prensa Escuela productos de trabajo que hacemos con los estudiantes en el aula de clases. Ese es nuestro propósito. Y por qué no continuar participando en esas experiencias educativas a su tiempo. Andrés, para vos, ¿qué significa la prensa? Para mí la prensa es un medio de comunicación muy antiguo. Es uno de los primeros medios de comunicación que aparecen alrededor de la historia, con el cual el desarrollo de la imprenta logró, a su vez, un desarrollo muy grande en el periodismo para el periódico. Y es lo que nos ha llevado a ver el periódico como lo vemos hoy. Porque aunque el auge tecnológico nos ha puesto a la mano la radio y la televisión, aún hoy en día el periódico es un medio de comunicación muy utilizado por jóvenes, adultos y de masiva en toda la sociedad. ¿Para vos por qué es importante estar informado? Para mí es importante estar informado porque la información conlleva a que yo cada vez que me informo voy a aprender. Y por ejemplo, desde mi concepto, aprender es muy útil. Porque en la vida, en todos los momentos, la vida se hizo para eso, para aprender, no para estancarme. Y que, por ejemplo, es que una persona me dice que esto es así, pues yo debería investigar, informarme, leer, para ver si eso es así o si yo puedo corregir a esta persona y decirle que hay otras perspectivas de lo que él ve. ¿Hay algún profesor con el que de manera especial hayan trabajado con Prensa Escuela? Y que vos digas, ve, qué tan bacano esto que hacemos con este profe, me permite como otra forma de ver el periódico. Pues de hecho, con la profesora Nancy de Castellano es con la que más se ve este tipo de trabajos. Pero en general en toda la institución estamos trabajando con el periódico. Por ejemplo, en las clases de artística siempre ya nos están enseñando a cómo ver críticamente una noticia. O sea, a nosotros poder ver más allá de lo que dice la noticia, hacer una especie de ensayo y dar nuestra opinión al respecto de esa noticia y al respecto de lo que en ésta se debe dar a conocer. Cuando vos tenés la oportunidad de leer Prensa, Viense de Empresa o en Internet, ¿qué te llama la atención? ¿En qué te detenés? ¿Qué te interesa? Me detengo mucho en las noticias sociales, políticas y diplomáticas. Ya que me parece que cada uno tiene que estar bien informado de cómo nuestros dirigentes nos están, por decirlo así, manejando o cómo están organizando los bienes de nuestra nación. Porque para eso es para lo que existe la prensa, para nosotros estar muy bien informados de lo que están haciendo hacia nosotros y para nosotros. ¿Vos qué prensa lees? Pues prensa, leo mucho periódico, las revistas también me gustan y en especial página web. ¿Y tenés oportunidad de comparar entre distintos periódicos? Pues sí. ¿O generalmente lees siempre el mismo? No, leo varios. Por ejemplo, me doy cuenta que en algunos periódicos las noticias son un poco más conservadoras que en otros. Porque, por ejemplo, en periódicos como lo son ADN, que son periódicos de libre comercio, pues ahí se está dando mucho a la opinión de la persona, del que está escribiendo. Y de eso se trata un periódico. No más allá de lo que piensen los demás, sino de la opinión del que está escribiendo la noticia. Y en otros periódicos, por ejemplo, cuando puedes comparar con el que reciben aquí, por ejemplo, que es el colombiano, o si tenés acceso a otros distintos de ADN, por ejemplo, ¿qué implica para vos si se puede comparar? Pues eso, la comparación siempre para mí va a ser buena, porque en la comparación siempre se va a dar algo crítico. No es más allá de decir que esto está malo, sino que cuando vos comparas, o por decirlo así, comparar no, sino, no sé, ver distintos medios, vos le podés decidir a este en qué mejorar, uno sobre el otro. No estoy diciendo, por ejemplo, que uno es más bueno que el otro, porque igual de ambas partes se puede aprender muchas cosas. María Camila, para ti, ¿qué es el periódico? Para mí el periódico es un medio de información muy útil, el cual podemos conseguir en una tienda muy cercana. Y más que todo, el periódico hoy en día es una fuente de estudio con el cual nosotros los estudiantes nos estamos conectando mucho, porque ese nos está ayudando a mejorar nuestra escritura y nuestra lectura. Y también le ayuda a los maestros a planear clases y para enseñarnos a nosotros a tener una buena ortografía y lectura entre sí. Cuando tú tienes la oportunidad como de acercarte, de ojear el periódico o de leerlo en internet, porque esa también es otra opción, generalmente, ¿en qué tipo de información te detienes? ¿Qué te interesa? A mí más que todo me gusta la parte deportiva y la parte de salud. Pues el deporte me gusta porque hay personas que tienen una, pues, como una carrera muy buena. Me encanta que se mantengan conforme con su salud. Y en la otra parte, pues, también me gusta mucho porque ahí nosotros a veces aprendemos a cuidarnos y todo eso. ¿Tú por qué crees que es importante estar informados? ¿Por qué es importante estar informados? Porque si nosotros no tenemos una información, no sabemos qué está pasando a nuestro alrededor o qué personas se merecen que nosotros la reconozcamos entre sí. Yo aprendo y construyo en el corazón Lanzas, cuerdas, nuestro orgullo Es el espacio de nuestra opinión